Dangal es dirigida por Nitesh Tiwari y cuenta la historia de Mavir, un deportista que practica la lucha grecorromana, quien al no verse apoyado por su padre para cumplir su sueño de ganar una medalla mundial para su país, este decide que al tener un hijo lo entrenará para que cumpla su sueño, pero para su mala suerte, sus diferentes intentos por procrear un varón fueron en vano, teniendo dos niñas, Gita y Babita, pero cuando pensó que su sueño se vería truncado, descubre que sus dos hijas tienen un gran talento para la lucha, por lo que decide entrenarlas él mismo para convertirlas en campeonas mundiales y cumplir su sueño. Ya he hablado con anterioridad de lo mucho que me gustan las películas indias protagonizadas por Amir Khan, uno de los artistas de primera clase de Bollywood, quien esta vez no solo interpreta a un personaje más maduro, sino que hace un cambio radical en su físico, haciéndolo crecer muscularmente para luego verse como una persona con sobrepeso, un artista con un gran carisma que al lado de las actrices que interpretan a sus hijas tienen una gran química. Se ve el compromiso que tuvieron los actores por interpretar deportistas expertos en este deporte, ya que es imposible que lo que estamos viendo en pantalla sea alguien que no haya practicado por meses para verse así de realista. Si bien no estoy de acuerdo con el concepto de que un padre siga sus sueños por medio de sus hijos, entiendo que es otra cultura y no por eso se deja de disfrutar lo que estamos viendo en pantalla, que a momentos olvidaba que era una película y me causaba emoción los combates como si estuviera viendo algo real. Que dicho sea de paso, la historia está basada en un hecho verídico. En conclusión, si quieres ver una película llena de emoción y que te dejará un buen sabor de boca con ganas de motivarte a seguir tus sueños, esta es una excelente opción. Yo por eso, a Dangal le pongo un 9. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura padre. Hasta la próxima.